A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wa Salah Allahu A'la Sayyidina wa Nabiyina wa Baal Ghassam Al-Mustafa Muhammad Allah Salih Allah Muhammad Wa Adi Muhammad Wa Adjil Wa Al-Faq ¿Qué es Irfan? Misticismo en el Islam ¿Y qué significa exactamente? ¿De qué se trata? Irfan, la palabra significa conocimiento ¿A qué refiere? Ese dicho del Santísimo Profeta Salahu wa Tullah Salamu alayhi wa alayhi wa sallam Man arafa nafsa ¿Sí? Fagad arafa rabba ¿Qué decir? Quien conozca a sí mismo puede conocer a Dios De un autoconocimiento profundizado una persona puede llegar a conocer a Dios Es como tú conozcas bien el producto conocerás a la fábrica Entonces bueno para llegar a un autoconocimiento los sabios dicen los místicos dicen hay pasos de purificación espiritual y estos pasos lo dicen Tazquie tal como el sagrado Corán habla que el Tazquie purificación es antes de aprender es decir nuestros deseos nuestras tendencias tienen que ver con la forma de conocimiento que tenemos hoy en día gracias a muchos filósofos en occidente ellos han llegado a esa conclusión que Islam hace 14 siglos lo había explicado que dicen la comprensión no es básica sino es subjetiva subjetiva quiere decir tú eres tú decide qué entender qué no entender ¿y cómo entenderlo? Mulaví en una poesía muy podemos decir siglos antes él explica el ejemplo de un elefante que 5 personas entraron y nunca habían visto el elefante entraron a una habitación estaba oscuro y que ya cada uno tocó una parte del elefante uno tocó la parte del pie del elefante y dijo es como columna otro tocó la trompa y uno tocó por ejemplo la oreja ya cada uno tocó una parte cuando salieron le preguntaron ¿qué han visto? elefante ¿cómo es elefante? uno dijo es como columna uno dijo es como esto la oreja es una forma grande entonces con la oreja hacían de esta forma de cosas tenían servidores del rey tenía algo para dar como el viento al rey ¿cómo se llama? abanico es abanico y dijo es un abanico grandote otro dijo ¿qué es? dijo que es como un túbero grande ¿cómo se llama? manguera manguera una manguera pero grueso entonces así Molaví quiere explicarnos Molaví es uno de los místicos quiere decir cada uno en el proceso de comprender la verdad es subjetivo quiere decir subjetivo es activo yo voy a entender la parte de la verdad que quiera ¿sí? hay muchos ejemplos que hoy en día en la filosofía en occidente se habla pero eso es para nosotros y es de muchos siglos antes ahora bien teniendo en cuenta que cada uno de nosotros de una misma realidad podemos tener comprensiones diferentes la pregunta viene ¿y de qué depende nuestra comprensión? ¿qué porcentaje de la verdad recibimos? ¿cómo es nuestra interpretación de la verdad? ¿sí? la respuesta es dependiendo de la pureza interior que has hecho entonces dice el sagrado coranismo la misión de los profetas es primero purificación después enseñar la sabiduría y el sagrado coran quiere decir si una persona entra sin tener esta purificación aprendiendo va a recibir estos conocimientos pero de una forma negativa con su propia tendencia lo va a interpretar de su propia forma de vista del pecado buscará la forma de salvarse metiendo más en el pecado ¿por qué? porque está sucia esta persona caerá en el pecado entonces el primer paso para llegar al conocimiento de la realidad de la verdad y el primer paso para que una persona sea mística es purificación espiritual entonces los místicos siempre se sometían delante de una vida de devoción pobreza algunos de ellos hoy en día no ese título sufí ya no es de esos bailarines no pero esa palabra título sufí que anteriormente yo tenía era de ellos que se vestían de la ropa de lana que era más dura suf es lana en árabe sufí significa que se viste la ropa más sencilla bueno entonces según esta visión que nosotros podemos decir este tipo de misticismo lo tenemos casi en todas las religiones y la forma extraviada y exagerada lo tenemos en la visión de samsara de reencarnación de hindúes budistas que tú si vas a molestar tanto a tu cuerpo que sufra sufra es decir no a todos los deseos de tal modo que mueras entonces te salvas de ese mundo material y llegas a ser budoasef sales de este círculo de reencarnación que se llama samsara de repente pasa como cuando andas rápido de repente sales del círculo ¿no? entonces lo llaman este tipo de devoción absoluta total una parte de esa devoción luego al cristianismo se convirtió como orden franciscana y otros órdenes religiosos que hay en la iglesia en el islam nosotros lo tenemos pulido no es derivado de otras religiones por supuesto hay sectas escuelas afectadas por los temas pero lo que nosotros hablamos del misticismo desde el punto de vista del sagrado corabán ni es afectado por esto ni por otros utilizar o aprovecharse de placeres materiales no está mal pero pastear al ego o al deseo de una forma desfrenada no está bien entonces hay que controlar tener un control permanente a los deseos entonces ellos los místicos ayunaban mucho y el ejemplar del místico quiere decir la persona que haya llegado a la cumbre del conocimiento es excelentísimo y el sello de todos los profetas Muhammad y después de este excelentísimo profeta viene su gran discípulo y familia de Ali bueno ya estamos aclarando bien el tema una explicación más un ejemplo terminamos como yo a través de purificarme del apego del pecado apego de cosas materiales puedo despegar del mundo material nosotros desde cuando nacimos hemos aprendido a ocupar o preocuparnos por cosas materiales abrimos el ojo buscamos tomar leche comida tranquilidad ha orinado grita todo lo que buscamos es corporal es bueno el ser humano así se va a sobrevivir pero llega a una edad que es del uso de intelecto en el Stam se llama Tachlif la edad de ser responsable tú vas a ser responsable los profetas han llegado a enseñarnos está bien que tú atiendes a tu cuerpo pero el cuerpo no es el destino de la vida no debe ser el propósito de vivir no puede ser que tú vivas para tu cuerpo no debe ser tu ídolo el concepto la no hay divinidad más que Dios quiere decir no hay un ser que yo adore a ese ser sea mi lujuria sea mi cuerpo sea mi panza excepto Dios quiere decir este concepto la 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 es lo más importante para los místicos despegarse de todo y solo concentrarse en Dios bueno según por ejemplo el libro se llama es un libro en árabe el último libro podemos decir uno de los más místicos es el lomo del misticismo así les digo yo para entender ese libro me tocó leerlo cuatro veces en árabe y tres veces para llegar a una comprensión que dice el gran filósofo místico el rezo es una práctica para despegarse de la necesidad corporal concentrarse en Dios pero debido a que toda la vida nosotros lo tenemos como una atención plena a necesidades materiales estamos perdidos en esas necesidades está bien satisfacer las necesidades a medidas pero estar perdido en la necesidad no está bien por ejemplo tú tienes tu esposa en una semana tiene cuatro veces encuentro con ella ya pero el resto del tiempo todo el tiempo pensando en la cama es feo tú tres veces por el día comes 20 minutos 21 hora pero pero de 24 horas 23 horas estás pensando en comer no vas a adelantar hay que aprovechar no hay que preocupar son dos cosas nuestra preocupación no debe ser cosa material entonces los místicos a través de esa y como nuestra preocupación va a ser cosa material el pecado taqwa seguir las leyes prácticas es el único camino las leyes prácticas nos enseñan de una forma moderada intelectual y lógica despegarse de cosas materiales por ejemplo taqwa ¿qué quiere decir? tú vas a casarte pero apenas estás casado un tercio del mes o un cuarto del mes no tiene esposa tú aprendes a tener esposa y no tener esposa es taqwa en 12 meses del año un mes tienes para comer y no comes taqwa vas a aprender puedes dormir y te da gana para dormir pero te despiertas para hacer el rezo ¿sí? das limosna ayudas al pobre responsabilidades que toca tiene la lujuria y hay disponible el pecado dices no eso se llama taqwa que es una práctica permanente que a una persona le ayuda a desarrollarse y esa práctica es una práctica espiritual más que molestar al cuerpo tú debes aprender a través de la paciencia hacer desarrollar a tu espíritu por ejemplo tú tienes un enemigo quieres destruirlo debes guardar rencor o mejor dicho borrar rencor no guardarlo no expresar tu envidia no puede hablar mal en su espalda esto ¿cómo así? yo quiero destruirlo es cuncuniado ¿no? hay que destruir eso es como una responsabilidad para los hombres porque es rival ¿no? cuncuniado tú no tienes rival feliz bueno yo tengo tres bueno los que ya saben cuncuniado hay peor entonces la persona aprende apenas busca quiere satisfacer su ego decir no a su ego entonces va a crecer esta práctica llevará a nosotros a un punto si lo sigamos bien la oración obligatoria 17 roca y la oración recomendable 34 roca la persona mientras gracias al final la oración 34 roca cuando una persona lo hace va a crecer si tú solo haces la oración es obligatoria a tiempo si ya tiene un rumbo hacia de perfección pero mientras tanto no has hecho la oración recomendable no te aceleras no vas a despegarte rápido y al final que va a pasar cuando una vez tú vas a dar la vuelta vas a dar la espalda a todas esas necesidades corporales a través de taqwa quiere decir cumplir las leyes prácticas llegarás a tener una visión ya no ves a ti el único amor tuyo va a ser Dios la única preocupación tuya va a ser Dios servir a Dios esta persona ya no tiene ego porque no tiene ego no tiene envidia no tiene enemistad no tiene resentimiento todo lo que es mal que son conceptos morales que son sucios a través de este amor profundo de Dios se va a borrar esa persona queda purificada pero a través de esta práctica entonces vemos esta dulzura de amor espiritual en palabras de los místicos que muchas veces ellos no tenían otra forma de expresarlo sino entre las cosas materiales no es que ellos son apegados a cosas materiales como vino o mujer pero en la poesía querían expresar esta situación placentera que tenían estamos llegando muy filosóficos a mitad están perdidos bueno volviendo al tema entonces la persona va a concentrar en Dios llegará a un placer a un gozo que tal vez una vez rezando bien han gozado este tipo de gozo que es un gozo eterno espiritual y la verdad placentero los que han llorado para Imam Hussein tienen esta experiencia de como es placentero de olvidar de su ego pensar en una persona que ha un siervo de Dios que ha dado la vida para Dios y llorar para él es como olvidar de ti mismo y pensar en otro es como lo más mínimo que una persona puede hacer y en el grado más alto es el reforme entonces llorar para Imam Hussein como ayuda a una persona a perfeccionar su rezo es esto tú aprendas a no pensar gracias a tus preocupaciones personales y dedicarte a pensar en otro y llorar por el dolor de José y lástimas que hicieron a Imam Hussein entonces así poco a poco aprenderás a despegarte de tu ego es una forma rápida para el misticismo bueno hasta aquí lo dejamos si quieren más un libro que es del gran sabio Shahid Motahari el misticismo en el Islam solo con dos ejemplos lo termino primer ejemplo para que tengan que significa es tener visión espiritual yo no hablo de esa bobada estupidez que la persona viene a la iglesia diciendo que recibí al Espíritu Santo dame tu dinero y listo no no ese es un juego de negocio de el pastor necesita un helicóptero mañana debe ir a Los Ángeles pasar por Las Vegas la verdad el tiquete echan leña a fuego de Dios amén aleluya no sé si no no estamos hablando también los sofías hacen lo mismo ojo no es que estamos cristianos en la iglesia nosotros no hay que reconocer la persona que haya tenido algo va estar cayada har kera asra u haq u muchtan a quien le ha enseñado a quien le ha en muestrado sellaron la boca de esta persona y lo cosieron quiere decir ya de esta persona no sale quien pretiende y habla es señal que es mentiroso quien haya llegado a algo está callado y no habla nunca tú vas a encontrar en la historia del imán Khomeini que el imán Khomeini haya hablado de esas cosas que ya si yo he tenido algo de... nada la persona que pretiende esas cosas es mentiroso está vendiendo a quien si tú la verdad has llegado a ese amor puro de Dios para qué quieres venderlo y recibir haciendo ostentación si tú estás despegado de todo placer ¿por qué buscas la fama? tú supuestamente te has despegado ¿y qué quiere aquí? ¿sí? ¿por qué buscas dinero mujer a través de esa fama? ¿y qué? está bien muy contradictorio bueno volviendo al tema dos cuentos y terminamos esta parte del misticismo en el estado primero uno de los grandes místicos salvos esto yo estaba presente en una charla de un discípulo de él él nos contó no es que una mujer soltera no tenía esposo tenía los hijos tenía la familia tenía el estudio tenía su discípulo todo no es una persona la persona que no haya casado tiene defecto no puede llegar al misticismo así al nivel alto como el profeta teniendo esposa llegó a ese nivel y tú pretendes que si una persona tenga esposa o tenga esposo no llega que tú eres mejor en el tiempo de Imam Reza le dijeron a Imam Reza Fulana una mujer muy devota y todo y dice que yo me quedé en celibato y no voy a casarme voy a ser así Imam Reza mandó a comparecerla ya venga que Imam Reza le dijo a esa señora tú eres mejor o Fátima hija del profeta ¿qué piensas? y ella tenía esposo tenía hijos y ya asumiendo la responsabilidad de llevar a una familia al paraíso le toque a las mujeres y ella misma más destacada entre todas las mujeres de la historia bueno Bono Mujte de Amin en Ciudad de Esfahan era muy famosa pero una mujer muy casta muy conocida conchador perfecta así muy sabia es muy conocido dos filósofos que en la ciudad de Gómez en ella filosofía y misticismo imagínate que peso tiene sobre la interpretación del sagrado Corán no tenemos un libro más pesado más sabio más filosófico como el libro de él y un discípulo de él que recién lo está escribiendo Al-Lometa Botaboy podemos decir en su tiempo era uno de los encima de los místicos de su tiempo bueno Al-Lometa Botaboy que es profesor de Shait Motahari Shait Motahari es alumno de Al-Lometa Botaboy Al-Lometa Botaboy ese gran místico dijo a sus discípulos yo estaba en la clase de uno de sus discípulos de Al-Lomet era muy viejo esto le dan sorry él nos contó que un día Al-Lometa yo he escuchado mucho de esta señora Mochitehete a mí yo quiero tener una visita donde ella bueno de la ciudad de Gomsalieron con los discípulos fueron donde ciudad de Esfahan donde esa mezquita donde ella daba la clase todo o su casa no sé llegaron yo les explico qué pasó la conclusión con ustedes porque nosotros estamos tan apegados a cosas materiales todo lo interpretamos de una visión material bueno solo yo les voy a contar entonces le dan sorisir así dice con Al-Lometa con los alumnos llegamos a la casa de ella ella estaba sentada en este lugar Al-Lometa se sentó al lado en otro lado como en dos tres metros senyora Mujtahide Amin es el gran ay toles la mujer la cabeza así Al-Lometa va-tabai sentado en otro lado paso una hora Al-Lometa va-tabai desía La Elah 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 Ejad desía La Elah 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 Una hora una hora y media paso Ella dice Al-Lometa dice No hay dignidad más que Dios Para nosotros es como no entendemos ¿Sí? Ya Terminó la reunión Al-Lometa agradeció se levantó y fueron y dijo escucha esa parte No había visto una mujer en el grado espiritual tan alta como ella ¿Sabe cómo es? Nosotros somos como bebé Usted a un bebé vas a hablar no puede responderte ¿Entiende? No tiene comprensión de conceptos ¿Cómo usted a un niño de por ejemplo cinco años habla de sexo? Bueno, hoy en día sabe De dos años Un niño de dos años habla de sexo ¿Sí? El niño no entiende Ya Yo no tengo uso de esta comprensión Yo no lo entiendo nada ¿Qué? ¿Qué es esto? Una persona que nunca por ejemplo ha saboreado chocolate y por ejemplo imagínate vive en un en una isla que no existe sabor dulce ¿Cómo tú quieres explicar sabor dulce que es? Dime ¿Cómo quieres explicar qué es sabor dulce? Solo ha saboreado amargo por ejemplo ácido salado Y dice hay un sabor que es dulce ¿Eso qué? Los sabores son feos y ya Y no es que es dulce ¿Y qué? Yo les digo Se sentaron una hora y media Ella decía Después Alamo Alamo No había visto una mujer en grado espiritual tan alta como ella ¿Cómo es así? Somos ciegos en el mundo espiritual Somos ciegos Si no fuésemos ciegos no buscábamos la fama Si no fuésemos ciegos así no vivíamos Los objetivos más altos de nosotros están apegados al mundo Comida Bebeida Mujer No sé Esposo Hijos ¿Qué más? Empresa Sueldo Plata Dolar Droga ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más nos ocurre? Otro ejemplo para que lo puedan palpar ¿Qué significa el misticismo? Otro ejemplo Nosotros entre los grandes sabios musulmanes tenemos dos personalidades destacadas Abicenna o mejor dicho Abu Alisi ¿No? Abicenna el gran filósofo médico y Abu Saeed Abolgeir era uno de los místicos en el tiempo de Abicenna Abicenna era filósofo ¿Sabe que la filosofía la diferencia del islam y cristianismo ¿Sabe cuál es? cuando una porque islam es una religión muy lógica e intelectual cuando una persona se va a profundizar más en filosofía sale en misticismo al final va a ser místico en el cristianismo quien se mete más en asuntos intelectuales sale ateo porque ellos dividieron en la fe ya presentaba un tipo de fe romana ya quiere decir ellos tergiversaron el libro es de Pablo 27 libros 19 20 es de el señor Pablo que era un fariseo ya bueno no queremos la verdad hay muchas cosas buenas en la iglesia hay que reconocer grandes personalidades místicas grandes personalidades que sirvieron pero no quiere decir que ya reconociendo puntos positivos no quiere decir que estamos reconociendo todo el pensamiento dogmático no bueno volviendo al tema Avicenna era filósofo muy profundo y místico a su vez Abusayda Abolgeir era un devoto místico bueno ellos compartían alumnos quiere decir un grupo de alumnos que iban donde Avicenna aprendiendo ciencias intelectuales lógicas con él la filosofía participaba en la clase de misticismo de Abusayda Abolgeir entonces estos alumnos dijeron que tal si vamos a hacer un encuentro entre el filósofo Avicenna y el místico Abusayda Abolgeir juntémonos a los dos a ver ellos que opinan uno de otro porque uno tiene una visión filosófica de Dios de todo otro tiene una visión mística de todo bueno fueron donde Abusayda Abolgeir propusieron que tal maestro si usted pueda tener una reunión no jugando con tu celular en la mezquita hablando con Avicenna entonces Abusayda Abolgeir lo aceptó dijo bueno que tal vamos a ver fueron otra vez donde Avicenna entonces le sugirieron lo mismo él lo aceptó pero pusieron una condición que tengamos una reunión privada entre nosotros que nadie les puede entrar porque pueden hablar ya de todo bueno ellos fueron a la habitación los discípulos fueron esperando a ver qué pasa un filósofo con un místico a ver con dos lenguas con dos visiones 100% diferentes pasó horas y horas ya hasta que no sé no sé cuántas horas pasó y después los dos salieron los discípulos fueron donde Avicenna preguntando al filósofo ¿qué has visto? ¿cómo lo has encontrado al gran místico? Avicenna dijo todo lo que yo a través del intelecto y argumentos lógicos había concluido él lo había presenciado todos los conceptos intelectuales míos él lo había visto yo concluido yo concluyo que Dios debe estar así y todo eso pero él hablaba de un sentimiento pero igual de la conclusión que yo había sacado de la filosofía igual bueno fueron donde Abusaida el místico el místico ¿qué has visto? dijo todo lo espiritual que yo había visto este ciego con su bastón del intelecto estaba ahí presente otra vez todo lo espiritual que ya quitaron la cordina yo había visto presenciado en el mundo espiritual este ciego con bastón de su intelecto ahí estaba presente ¿ya? para que tenga una idea la verdad del misticismo es la parte más dulce le voy a decir una cosa voy a confesar ¿saben de dónde viene la revolución islámica? antes de Limonjuani pasó tres revoluciones primera de Mirza y Shirazi cuando los ingleses compraron comercio de tabaco de Irán porque como para robar porque ellos quisieron poner este comercio como exclusivo para los ingleses para que puedan robar bien al pueblo entonces uno cuando vio que la autonomía del país está en peligro es como una puerta de explotar al país y meterse al país en el nombre de negocio de tabaco que estamos hablando de unos 180 años entonces entonces Aitola Mirza y Shirazi emitió una fatwa fatwa dictamen reliccoso el imán del tiempo, se dice, hasta en el palacio del rey, las mujeres del rey rompieron todas las argilas. Y al muerto, el rey dijo, ¿dónde está mi argila? Dijeron, ya no hay argila en todo el palacio. ¿Y cómo así? Y las mujeres del rey dijeron, con fatwa del mismo Ayatollah, que a través de esa fatwa, yo soy tu esposa, este mismo Ayatollah dio una fatwa que ya es prohibido. ¿Y qué? Hasta el rey tuvo que callarse y eso se anuló el negocio con los ingleses, expulsaron a los ingleses, gracias a los Ayatollahs. Eso es la primera revolución, pero no llegó a tener, podemos decir, a llegar a una revolución grande. Era como un movimiento y se cayó. El segundo, era cuando el rey murió del preúltimo rey de dinastía Qajar. Tenía un hijo de nueve, diez años, Ahmachah. Antes la gente estaba muy enojada con el padre de él y empezó movimiento, la gente, todo. Pero la verdad, cuando llegó Ahmachah, diez años, ¿y cómo puede gobernar un país? No, es que el rey lo ha heredado, esa estupidez de reinado, todo esto. Entonces, antes también, debilidades de los reyes hizo que los Ayatollahs busquen tener un Dodgoj Adn, un poder judicial justo. Era lo que ellos pidieron. Después llegó a poner un congreso, ¿cómo se llama? Que va a poner condiciones para el rey. como reinado constitucional, algo así se llama. Entonces, en esto, lamentablemente, debido a que los ingleses habían programado y habían llevado desde el año 1804, llevaban jóvenes inteligentes para, y daban becas para que ellos estudien en Inglaterra. Cuando ellos llegaban a Inglaterra, ya, todas las raíces, formación, pensamiento, le quitaban todo que es de la religión, es retrogradismo, y todo eso ya. Y un joven volvía como libre pensador 100% contra los valores religiosos. Y uno de ellos dice, si queremos avanzar en este país, desde la cabeza hasta punto del pie, debemos occidentalizarnos. Ahí podemos pensar en desarrollo. Mientras tanto, queremos ser como los locos rezando, las mujeres tapándose, nunca vamos a avanzar. Eso, hay libros de ellos. Entonces, los ayatolones empezaron una revolución, pero, esta gente, que hemos dicho, estudiaron en Inglaterra, esos países europeos volvieron como libre pensadores contra ley, contra rey, contra, podemos decir, monarquía, empezaron a hacer movimientos, cosas. Embajada de Inglaterra, embajada de Rusia, se metieron en esta revolución. Solo en la embajada de Inglaterra, cada día, repartían cinco mil comidas para Dios, ¿no? Para que el rey que es un tirano se vaya. Entonces, gran ayatolá, que era como ayatolá y nuri en Teherán, cuando vio todo esto, dijo, el rey es mejor, él, bueno, cumple una parte de la religión, es mejor que ellos. Entonces, están cien por cien con la religión. Y él, que era como los promotores pioneros de esta revolución de Mashruti, de tener un constitucional, él se convirtió contra este movimiento. Dijo, no, esto no está bien. Entonces, el ejército ruso que en aquel entonces se llamaba Kazak, los Kazak, no, no, no era, estamos hablando de antes de la Unión Soviética. Los Kazak entraron a Teherán en pleno pleno luz del día colgaron al Ayatollah número uno de Teherán en la plaza principal. Nadie no dijo nada. Lo arcaron al gran Ayatollah Cheikh Fazullah Nuri después que lo mataron a este Ayatollah de 75 años lo vacharon orinaron a su cuerpo lo golpieron así medio y lo tiraron y pusieron una pared para que se pudra el cuerpo. Después de tres, cuatro días lo sacaron y ya estaba intacto. Está en el santuario de Fatima Mazuenco. Escuchen esa parte. Entonces, primera revolución era la Ayatollah Mirzai Shirazi del tabaco Uya. Funcionó pero en parte. Segundo era que colgaron a Ayatollah Mirzai Shirazi otro Ayatollah que era que no sabía lo que estaba pasando en Teherán y ellos a través de Telegram no es aplicación de sube hay uno que era como del Morse Telegrafo ellos intercambiaban notas y esto estaba en los ingleses imagínate el Ayatollah de Teherán no podía comunicarse con Ayatollah de Najaf y a veces mensaje se manipulaban entonces el Ayatollah de Najaf se quedó como contra el Ayatollah de Teherán por no recibir la información y él vio que ya la revolución está cayendo en Teherán decidió salir una noche antes que salga dijo mañana voy a salir hacia Irán a hacer la revolución estamos hablando de 140 años antes de hace 140 años la noche antes de salir recibió una delegación de la embajada de Gran Britania Gran Zorro entonces ya al día siguiente murió ya no solamente el veneno lo manejan mucho tiempo ya murió ya prácticamente la revolución cayó división entre los Ayatollah y ya cayó la tercera revolución Ayatollah Koshoni estamos hablando del año 1940 45 algo así a ver 20 42 Ayatollah Koshoni un gran Ayatollah él vio que los ingleses prácticamente nos están robando el petróleo y nada y el único pertexto dicen les estamos salvando de ese líquido asqueroso mira esa tierra no pueden cultivar mira no pueden cultivar trigo ya este asqueroso líquido como de una forma de sal nos estaban salvando bueno entonces Ayatollah Koshoni dijo hay que nacionalizar el petróleo en Irán la gente salieron en las calles lucharon el rey mataba a la gente Inglaterra resistía y al final ellos ganaron el rey Mohammed el último rey escapó a Estados Unidos supuestamente nacionalizaron el petróleo expulsaron los ingleses se quedaron de repente con los pozos y refinerías que no sabían cómo manejar y Ayatollah tenía una idea Ayatollah Koshoni él cuando llegó a Teherán estaba exiliado en Beirut Libano cuando llegó a Teherán le recibieron cerca de unos 2 3 millones de la gente lo recibieron así era tan popular estamos hablando de año 1940 50 en estos años entonces llegó pero tenía una idea nosotros como religiosos debemos estar al margen del poder eligió una persona así de libre pensadores se llamaba doctor Musadeh él llegó y era una persona podemos decir sencillo de ser engañado entonces lo engañaron primero dio la espalda a Ayatollah Ayatollah se quedó aislado y él confió en Occidente confió en Estados Unidos hicieron un golpe del Estado de una noche para el siguiente lo quitaron del poder el rey volvió el petról en mano de Inglaterra salió en mano de Amos gringos petrórrón gringo ya otra vez volvieron todo atrás en ese tiempo de Ayatollah estamos hablando del místicismo ahora van a entender qué tiene que ver con el místicismo escúchenlo bien en el tiempo en el tiempo de Ayatollah y Koshani salieron un grupo de religiosos encabezado por Navab Safavi un gran hombre Navab tenía un carácter revolucionario si usted quiere saber qué carácter Che Guevara él decía hay que eliminar a estas cabezas corruptas del país formaron grupos de jóvenes muy religiosos y él también era religioso hicieron un movimiento armado iban a matar por ejemplo al primer ministro esto 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 mataron al primer Rasmurón mataron esto esto se llaman Fadaoyan si no equivocaron Fadaoyan algo así entonces Imam Khomeini en un encuentro vio a Navab Safavi dijo Navab este el camino de la revolución armada no funciona tú debes sentar a estudiar bien ser el grano Ayatollah grano Ayatollah quiere decir como papa quiere decir que toda la gente lo obedece entonces tu palabra tiene peso Navab Safavi ya era un joven muy bueno pero ya como este pensamiento ya como Chegora fue martirizado lo mataron es justo en el es justo en el momento de Chegora es interesante estaba hablando de los años 60-70 60 más que 60 es antes que Chegora entonces más o menos Chegora era de 64 63 68 antes entonces de Chegora si ya lo martirizaron a él y a sus compañeros fusilaron a todos mataron y listo ya terminó ese movimiento armado en Mahomete él había estudiado todo él sabía lo lo más importante para un líder religioso es saber del misticismo entonces fue aprendió misticismo pero con calidad con el mejor místico de la ciudad Aytullahi Shahabati aprendió filosofía y misticismo en la ciudad de Qom no existía un sabio mayor que él en el misticismo islámico los libros son Fususo no sé qué o esto Asforo Futuhoto ya es el primer quiere decir de dónde viene un sentimiento fuerte un vínculo con Dios de ese misticismo pero a su vez estudió bien la jurisprudencia para ser un gran Ayatollah y Ayatollah después de Ayatollah y Burujerdí que era un Ayatollah a nivel mundial todos los Shia del mundo seguían a él después cuando él falleció entonces pasó unos años y Marja'iyat significa ser referente religioso este puesto estaba entre muchos Ayatollahs en Najaf en Qom el Mahum Khamenei era uno de ellos el Mahum Khamenei dedicó tiempo a educar discípulos buenos discípulos quiere decir él se convirtió en un gran Ayatollah y sus discípulos eran Ayatollah el gran Ayatollah y los discípulos Ayatollah y los formó con el mismo pensamiento y uno pensamiento político segundo místico místico significa si tú tengas el amor de ese mundo pagano aunque sea el jurista más importante tú no puedes dirigir un país primero deberías decir chao al mundo material para después poder pensar en los pobres los místicos hay un libro muy importante se llama Asfara Arbae los cuatro viajes espirituales del místico primer 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 viaje despegar del mundo del pueblo de la creación hacia Dios segundo viaje de Dios en Dios esto no lo entendemos pero es profundizarse en este concepto espiritual segundo paso y el tercer paso si tú eres místico es suficiente no te toca una gran misión como todos los profetas vuelve a la tierra quiere decir vuelve a la sociedad tú ya estás despegado del mundo material vuelve al pueblo salve de los tiranos como todos los profetas como Moisés como Jesús como y ya le toca al místico volver y al final servir al pueblo y el último viaje es men al halq el al haq esta vez tú vas a cumplir tu misión Dios te lo lleva o con un martirio o con como en cuando va a fallecer 11 millones 10 millones del pueblo vienen a llorar así ese día Irán era el día del juicio final todo el mundo estaba en la el locutor de noticiera cuando dijo es una ley del Corán que recitan cuando una persona muere Rújula 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 era el nombre de Emokhoyni Rújula falleció él se puso a llorar imagínate así fuerte la gente lo amaba más que a su padre bueno, eso era de Mohamed entonces primero pensamiento político misticismo esa belleza dulce del misticismo y jurisconsulto que es el referente religioso tres caracteres destacados del imán Khomeini el misticismo atraía a mucha gente lo amaban, morían por él místico, el imán era un padre espiritual hoy en día, la verdad ustedes no saben persa, pero mucha gente cuando ven solo un video del imán Khomeini habla, lloran solo viéndolo, hay video usted busca del imán Khomeini, el habla los jóvenes, solo el habla, los jóvenes están así llorando, que pasa influencia espiritual existe político sabe, no de juego de estas cosas sucias que lo llaman política, no político quiere decir, ya sabe no lo pueden engañar no es de ellos que puedan jugar con él él no empezó la revolución cuando era joven primera charla revolucionaria de la mojovenera cuando él tenía 62 años tenía bien formado su equipo de discípulos así mismo había formado bien entonces primera charla ¿cuál era? cuando los kiringos la verdad son demasiado descarados para no decir que son no todos pero estos de los militares de ellos la verdad los políticos hablo yo descarados hablan de otros pueblos como sus propios siervos como sus propios esclavos hablan como nosotros robemos recursos de tal país y tú hablan de tu propio no sé tierra que tiene porque hablan de los demás tan descarado eso esos atrevidos cuando pusieron una norma en Irán como una ley capitulación esa capitulación decía si un gringo cometería cualquier crimen en Irán nadie podría juzgarlo pero si tú atropellarías a un perro de ellos ellos tenían derecho de juzgarte interesante no? si por ejemplo en Colombia está vigente yo no soy como el Eman Khoyni tan valido yo hablo del Eman Khoyni entonces Eman Khoyni salía en una charla dijo que humillación que humillación que un soldado de ellos mate a ayatollah de ustedes no pueden decir nada esta vergüenza no la aceptamos gritó ¿quién es? es un ayatollah en la ciudad de Qom tiene 300 alumnos ¿y qué? ¿por qué gritas así? como el rey era muy egoísta y el embajador ¿qué dices? bueno enviaron a las 4 o las 3 de la madrugada atacaron la casa del imán lo detuvieron lo llevaron los mismos sargentos esos militares que lo llevaban estaban temblando ellos mismos dicen el embajador nos tranquilizaba dice no pasa nada tranquilo mira ataca la casa del imán lo lleva tranquilo el único que el embajador nos pidió era cuando llegaron a las 4 y media que era el tiempo de rezo el embajador dijo así nos paramos para rezar estás detenido así pero con mucho sí señor no tuvimos más voluntad nos paramos el bajo rezó y otros dicen que ya no hubo agua y no sabemos de dónde salió agua y ya eso no vamos a entrar en los detalles rezó subieron ya fueron a la iglesia era gran ayatollah y cuando lo detuvieron al imán entonces todos los ayatollah empezaron a emitir cartas contra el rey pero ellos lo hicieron oh esperen 500 alumnos imán tenía cuando detuvieron al imán estos grandes alumnos uno era mi abuelo lo más chiquito es por ejemplo mi abuelo ya aún viven de 70 80 90 años son discípulos de imán que viven ellos pusieron formaron grupos y vean donde cada ayatollah los ayatollah grandes quiere decir cardinales que tenían influencia en el país ¿sabe? al imán mal detenido por favor emite una carta algo es una vergüenza y entonces promoviendo a todos los ayatollah de repente salieron muchas cartas de todos los ayatollah del país como objetando esa decisión de rey y como lo has hecho es contra la constitución recuerdan esa ayatollah que puso la constitución del país que lo colgaron ahí estaba escrito que los grandes tienen un que decir deben estar al margen de estas decisiones de rey bueno consultando con los amos gringos ¿qué vamos a hacer con él? ya expulsalo del país muchos dicen que habían ordenado matar al imán khumeni y muchas personas se acercaron no se atrevieron y volvieron temblaban no podían hermanos existe algo se llama poder espiritual existe existe ya exirian el imán el imán pasó por irak lo enviaron a irak para que ya la gente porque ahí estaban muchos grandes sabaitollah cuando hay mucha luz una lámpara no se ve tanto así querían hacerlo lo enviaron a la ciudad de najaf en irak para que sabaitollah que sea como un sabaitollah entre todos sabaitollah no se vea pero cuando llegó él las clases de otros se quedó suspendido no tanto pero ya reducieron los alumnos ¿a dónde van? a que las se yedrujolah musabiel jomein ¿por qué? él sabe más y salió peor es decir hasta en najaf la gente ya pusieron en prueba su sabiduría es el número uno es filósofo todo ya ¿qué vamos a hacer? Saddam Hussein también expulsó al imam jomeini después de unos dos o tres años ojo lo que hablamos del mistisismo de ahí viene la fuerza del imam jomeini la esposa del imam el hijo del imam cuéntense imam jomeini que era tan valiente delante por ejemplo los gringos delante de sus sinuistas por la noche dice a la madrugada cuando se despertaba para hacer este rezo de madrugada lloraba tanto que no servía servilleta traíamos toalla para él lloraba así un hombre de 70 años pero llora así eso es la fuerza la fuerza de los musulmanes no está en arma la fuerza es el camino del imam jomeini espiritual tiene contacto con dios no es hipócrita ya corazones de los cuando detuvieron al imam unos por ejemplo los sargentos no sé comandantes le preguntaron mira señor y ¿sabe contra quién estás reclamando guerra? es el rey es el rey más influyente de todo medio oriente no hay alguien similar que él todo el mundo lo apoya ¿dónde están tus soldados? el mundo joveni dijo mis soldados están en las cunas ellos rieron interesante que sepan hoy en día todas las personas que dirigen al país son estos jóvenes de la cuna y estaba junto el año estamos hablando del año 65 que hoy en día esa persona tiene 50 60 años todos los dirigentes del país tienen esa edad de 50 a 60 estos bebés de la cuna que Emón habló si nacieron 15 años desde el año que los detuvieron hasta el año de 1979 el año de la erosión crecieron y estos jóvenes salieron a las marchas salieron a las marchas es interesante estudiar las cartas que Emón emitía a los jóvenes ¿qué decía? yo varias de eso lo he revisado dice el joven bueno estamos contra la ley todo eso ayunas los lunes y jueves la oración a tiempo la mirada ilícita no lo haces recitas el sagrado Corán cada día tal debe estudiar y enseñar los temas etc interesante qué hacían los profetas purificaban y enseñaban el camino es este entonces concluyendo con dos frases cuando el rey empezó a matar a mucha gente en manifestaciones en una manifestación mató 15 meses esta plaza hoy en día se llama plaza antes se llamaba plaza de flor hoy en día es plaza de mártires muchos jóvenes así como tenían el ejemplo de Che Guevara no sé la revolución armada no sé Camilo Torre no era tan importante Che Guevara era mucho más porque después como los socialistas comunistas en Irán tomaron esta bandera todo esto fueron donde el Iman Jumeni pidieron permiso para empezar una lucha armada Iman Jumeni dijo nosotros no levantamos arma nuestra arma es la voluntad del pueblo el pueblo sale muestra su voluntad expulsa el rey punto ¿y qué vamos a hacer? cuando les apuntan con arma les van a regalar flores entonces en las manifestaciones la gente salía con flores el soldado apuntaba le regalaba y bueno el soldado lo primero mataba y el segundo le regalaba flor y se quedaba como lo mataba el segundo y el tercero le regalaba flor ¿y qué quiere hacer? no pudieron resistir los soldados escaparon del ejército los comandantes escaparon primer grupo oficial que pactaron con Iman Jumeni cuando Iman Jumeni volvió eran los aereos los pilotos militares llegaron hicieron una maniobra delante de Iman Jumeni y ya pactaron con Iman Jumeni nosotros queremos ser soldados de ti en cuando en principio de la revolución islámica en primeros años Irán no tenía nada el ejército desintegrado dinero nada país bloqueado problema con Estados Unidos los dineros en los bancos bloqueados ¿y qué? tengan en cuenta que Irán gracias a Rey tenía agricultura destruida y en depósito no tenía comida más de 30 días eso era Irán antes de la revolución no era como hoy en día que es autosuficiente tiene de todo en aquel entonces que gasolina en Irán tenía copones ¿cómo se llama? sí copones todo la comida todo era horrible y entonces en cada etnia lo habían armado en esta situación tan dura amarga ¿cuál es la fuerza que mantiene al poder? ¿cuál es la fuerza que trae y mantiene al pueblo en Monjoveni? por ejemplo Saddam con un ejército bien armado de Alemania Francia Rusia Estados Unidos más de 20 países árabes tienen soldados en ejército de Saddam con más de 80 ejércitos de tanques hasta acá 80 ejércitos 5 provincias están a punto de caer en Monjoveni primero ya esa parte del místico hay que escuchar el jefe del despacho de la monjovenia hoy estaba solo y dice escuchamos que Saddam ha atacado y en pleno conflicto todo corriendo entrando en la habitación de Emón Emón estaba a punto de empezar y Emón ya muy preocupado Saddam ha atacado no es algo sencillo y Emón Saddam ha atacado esto es dijo Emón levantó la cabeza un ladrón ha tirado una piedra de dónde viene esta tranquilidad espiritual no es que si es un místico metido en su cueva no le importa la sociedad no es el líder revolucionario más importante del siglo 20 que ha cambiado la historia de dónde viene ¿por qué nosotros sufrimos por la espiritualidad Emón dijo ¿qué es? ¿díse bude Emón? él es místico cuando él reza la oración Maghreb y Esha ojalá un día vayan a ver cómo reza desde el Maghreb y Esha 40 minutos dedica a prosternarse llorar reza así es esto es el ejemplo si el mundo quiere salvarse hay solo un camino lo que los profetas purificación y enseñar inshallah que tengan exito assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh